Por nuestras 96 cámaras, acá nos quedamos en el centro de la ciudad, o por lo menos cerquita. Esto es la autopista, la salida hacia Rosario, el ingreso de Rosario acá. Hay una calle que se llama Iturraspe que llega hasta ahí. Mirá, tenemos las dos maneras. Esta cámara permite ver el cruce de Perón e Iturraspe, que es el ingreso a la autopista. Muchísimo, muchísimo tránsito en este momento, yendo hacia Rosario o entrando de Rosario hacia acá. Por supuesto que hay ciudades más cercanas, por decirte, Santo Tomé, Sauceviejo, Coronda, Arocena. Y esa ruta, o esa calle, termina acá, en el ingreso a Santa Fe. Por eso es tamaña la cantidad de tránsito que ingresa en este momento. Esto es cerca de la calle Unión, para los que no, lo paso a palabras, para que lo comprendan. Y para los que no lo ven, estamos mostrando, viste cómo hablo, López y Playa Iturraspe, un mundo de autos. Y acá nos vamos a la zona norte, después buscamos algunas del interior. Esto es cerca del nuevo hospital Iturraspe, fíjense la cantidad de motos, de autos que pasan por ahí. Gracias a la gente de Owlet Premium del Calzado, que nos da esta cámara clave. Esto va hacia el norte, esto genera después el contacto con Recreo. Ahí podés doblar la 70 hacia Esperanza. Y después, si querés ir por la 11, te vas hasta San Justo. Es un poco mostrar. Y hablando de la Ruta 11, esto en Nelson ha llovido. Sí, por suerte ha llovido, con lo que se necesitaba la lluvia. Muchos lados, apenas 4, 5, 6 milímetros, pero llovió, llovió. Y esos 5, 6 milímetros, mirá, donde ha llovido mucho es acá, esta cámara. A Bellaneda y Reconquista. Ahí a 200 metros está el Arroyo del Rey. Bueno, te vas para ese agua ahora. Bueno, llovió mucho, llovió casi 12, 13 milímetros, por la escasez de lluvia. 12, 13 milímetros es una enormidad. Ahí, siempre cargadísimo de tránsito. ¿Viste lo que buscamos siempre? Entrelazar la provincia, y lo estamos logrando. Mirá ahora, nos vamos al túnel. Túnel, ahí tenés a la izquierda. Túnel subfluvial, lado de Santa Fe. Mirá que esto no lo hace nadie, Rory, ¿eh? Tenemos 96 cámaras. Ahí estamos uniendo Santa Fe con Entre Ríos, con Paraná. Muchos camiones. Es el ingreso del lado Santa Fe del túnel subfluvial. Y si querés, nos vamos a Paraná. Ahí tenés. A Peatonal. Peatonal, Plaza Primero de Mayo. Y ahí tenemos el movimiento de un lugar clave. Qué linda ciudad, Paraná. Muy bonita. Bueno, ¿listo? Vamos. Vamos. Funes. Das alegría vos. Un periodista que da alegría. Y mucha info. Y transfiere eso, permanentemente. Por eso la gente te sigue y te escucha mucho. Amo esto. Nada, nada. Pero además, tu voz, tu personalidad, tu presencia. Doy menos años, importante, como me dijiste allá. Sí. Tenés 54. 53. Bueno, le doy menos años. No me quemé, no me quemé. No, yo no digo nada. Demasiado. Cómplice. Demasiado que estoy así. Funes con Agenda Internacional. ¿Qué pasó? ¿Visitas? ¿Por qué se vienen a Funes, por ejemplo, el cónsul de la República Checa? Para tener una idea. El nivel que hoy en día estamos viviendo, ¿no? Tenés que generar acciones que reditúe ampliamente y claramente a las arcas municipales. Me parece que llevar adelante agendas que tengan que ver... Funes es una ciudad claramente que hemos llevado adelante con un proceso totalmente político diferente a lo normal que es acompañarse, te lo he dicho en otra oportunidad, al privado. Por el Estado, yo vengo de la actividad privada, entonces conozco bien claramente las diferencias cuando vos tenés una persona que entiende lo que es el empresario, el comerciante, el industrial o no. Eso te lo demuestra permanentemente en Rosario que hace 30 años en la condición en que está. Ahora, nosotros somos, como vos hablabas recién hace unos minutos, somos del ámbito metropolitano, igual que muchas localidades de la ciudad de Santa Fe, y yo tengo un pensamiento totalmente diferente y lo llevé adelante durante estos cuatro años y medio, que los empresarios vengan e inviertan. Todo esto es lo que tiene que ver con la agenda internacional o local. Hay muchas actividades, dentro de pocos días te voy a informar algo que viene muy importante, que va a ser lo más grande de la República Argentina, que se va a hacer en la ciudad de Funes. Estamos convocando a que industriales, empresarios, mesas y rondas de negocios para la inversión diferente, por sobre todas las cosas en este enorme parque industrial, que no es mío, no es del Estado, es privado, pero es como si fuese mío porque lo vine a hacer. Lo voté como concejal y ayudé mucho para que se desarrolle, porque las cosas que le hicieron para que ese parque industrial no se construya en nuestra ciudad, solamente lo sé yo. Desde Rosario, desde el Ecom, yo soy hoy el vicepresidente, Javkin es el presidente del Ecom, en su momento decían que nuestra ciudad tenía que ser una ciudad dormitoria. Ecom sería Ente? Ente Metropolitano. Ah, Ecom. Ecom. Ah, Ecom. Ecom. Ente Metropolitano. En aquel momento no, decían que en mi ciudad no podía haber un parque industrial, que nosotros teníamos que ser una ciudad dormitoria. Eso es lo que conlleva, ¿no es cierto? Y todos conocemos. Bueno, todas esas dificultades las hemos traspasado, ya pasó hace muchísimo tiempo, pudimos construirlo. La gente hizo una inversión importantísima, muy grande, de muchos millones de dólares. Hoy se están construyendo ciento y pico naves. Casualmente estoy invitado para los próximos días, ya la primera industria, la primera empresa se instala ahí y empieza a trabajar. Y la verdad que eso va a ser un antes y un después para la región, no solamente para la ciudad de Funes. Yo soy, siempre lo digo, de la generación que tu viejo te decía, o estudiás o trabajás. Y lo único que tengo que hacer como intendente es generar puestos de trabajo. ¿Y cómo se generan puestos de trabajo? Primero haciendo obras de infraestructura para que las ciudades se puedan desarrollar. Claro. Porque si no, no vienen a invertir. Los empresarios vienen a invierten y generan puestos de trabajo. Cuando ingresamos en el año 2019, teníamos 5.000 jóvenes sin trabajo e ingresan 10.000 personas por día a trabajar en nuestra ciudad, sin el parque industrial, que está sobre la autopista Rosario-Córdoba. Una arteria bioceánica donde sale el 80% del cereal de la República Argentina hacia los puertos del Rosario y Gran Rosario. Así que se imaginan lo que va a ser eso en un tiempo no muy lejano. Bueno, ya te digo que en los próximos días estamos inaugurando la primera empresa. Ese es el camino que hay que llevar adelante, el de la producción, el del trabajo, la generación. ¿Y qué tenemos que hacer? El campo, todos sabemos que es el motor de la República Argentina, industrializar los productos primarios y venderlos al mundo. No es muy difícil, pero para eso tenés que tener cabeza. Para eso tenés que tener una mirada productiva y lejos de trabar permanentemente las acciones empresariales e industriales que tienen que ser controladas, lógicamente. Nadie dice que ellos manejen el Estado. Pero sí hay que acompañarlo porque son los que invierten. Hoy, hoy, Luis, vos lo sabés, que en nuestra provincia hay 150.000 personas que ya perdieron su trabajo en lo que va de este año. Y la verdad que yo estaba convencido que la política estaba para hacer el bien. Es muy difícil porque los argentinos somos personas muy especiales. Mientras vos no te toque, viste, la llevamos. Ahora vos tenés que tener 35, 40, 45, 50 años y que te llegue el telegrama de despido en estos tiempos. Es que te están regalando una pala para que te enterren en el fondo de tu casa. Porque no conseguí un laburo nunca más en tu vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las determinaciones y decisiones que se toman en la economía. Que ojalá, Dios quiera, rápidamente se pongan funciones porque necesitamos todos los argentinos. Los argentinos merecen vivir mucho mejor de lo que están viviendo. Y no es el problema desde ahora, porque tampoco le vamos a culpar a este gobierno. Este gobierno, para mí, toma decisiones que no son del todo certeras. Pero bueno, problemas políticos muy importantes. Y vos lo ves, yo recién miraba televisión, no hay nada. A ver, está el juez Lijo, el cura este que quieren que lo saquen y que estaba preso, el padre era así. A ver, no hay una noticia para la gente. Es decir, mirá, el jubilado va a estar mejor, los empleados, los maestros universitarios. De eso no se está hablando. Nadie habla. Para universitarios. A ver, hace dos días que los maestros universitarios... Los docentes. Pónganle un arancel si quieren también en la universidad. Entonces el tipo, el hijo de un albañil nunca en su puta vida va a poder ser ni médico, ni abogado, ni odontólogo o cualquier carrera que... Hoy hay tantas carreras que son mucho... La tecnología es fundamental. Pero bueno, son decisiones. Hace dos días que los universitarios, profesores, aparentemente se van a adherir a otros sectores. Pero la realidad es que tiene que solucionarlo. Hay temas que son fundamentales. Los maestros no pueden vivir de paro. La policía, decir que no tiene un sindicato, si no, no trabajarían nunca con lo que cobran. Y en las condiciones que trabajan. Porque ahora podemos hablar de nuestro comando radioeléctrico. ¿Por qué hicimos un comando radioeléctrico? ¿Explicá cuándo lo inauguraste? Hace 15 días aproximadamente. ¿Y no tenías ya un sistema de seguridad que era ejemplo en toda la provincia? Sí, ya creo que lo hemos hablado. La tecnología vino para quedarse y todos los días va avanzando y mucho más. Yo no soy un hijo de la tecnología, pero lo veo a mis hijos, cómo se van manejando. Somos la ciudad en la Argentina con más cámaras de videovigilancia por habitante. Tenemos una cámara cada 87 habitantes. Dos centrales de monitoreo en todos los ingresos y egresos de nuestra ciudad. Pantallas controladoras, no solamente de patentes, sino faciales. Y estaba convencido con todas las necesidades que tenemos. Porque te imaginás que en una ciudad donde nunca se había hecho absolutamente nada prácticamente, teníamos miles de necesidades. Pero yo siempre dije que si vos tenés un trabajo de prevención de inseguridad, de las características que tenemos nosotros, que es muy conocida en la zona, la policía también tenía que estar mucho mejor. Porque detrás de ese uniforme hay una mujer, hay un hombre, hay una mamá, hay un papá. Que la verdad está en condiciones infrahumanas. En nuestra ciudad lo estaba. Tenían un comando radioeléctrico donde se había hecho en el año 90, treinta y pico años habían pasado. Donde no tenían ni baño y tenían que ir a los baños a las estaciones de servicio. Tanto las mujeres como los varones. Eso que son los que después vos le estás exigiendo, le estás pidiendo que por favor son los que cuidan a las personas, los vecinos de nuestra ciudad. Hoy hicimos una inversión en lo público-privado importantísima. Fue el ministro de Seguridad la última vez que vine acá. Dije que no lo conocía. Cococholi estuvo presente. La verdad que esto fue muy importante para mí y también para la gestión y para los ciudadanos que el ministro esté. Nos llevó cuatro patrulleros, hay que decirlo. Estoy muy agradecido del ministro de su acción. La verdad no lo conocía y me cayó gratamente poder trabajar juntos. ¿No conocía al ministro de Seguridad? No. ¿Estando a 14 kilómetros de Rosario? No, no estamos a 14 kilómetros de Rosario. No, están pegados. ¿No nos divide una calle? Sí, tenés razón. Uno porque imagina... Era antes. Eso era antes. No, no, y aparte, estamos hablando de la Isla Malvinas que está compartido en el aeropuerto. Bueno, son acciones de la política que te estoy diciendo que no corresponden más en los tiempos de tantas dificultades que tiene la sociedad, ¿no? Estábamos hablando de que todo lo que ves vos en televisión es muy difícil entenderlo porque nunca se habla de las reales necesidades que tiene la gente. ¿Y cuándo va a empezar a escuchar que la dirigencia política en nuestro país se empiece a ocupar? Yo ayer miraba, por ejemplo, una noticia de Lustó. Ah, no, sí, lo tengo por acá. De Lustó que se va a hacer cargo de la bicameral, no sé, para el manejo de los fondos... A ver... Para el control de los fondos de inteligencia. Si vos mirás... Que ese asignaron 100.000 millones de pesos y ya se devengaron casi el 80%. Ese muchacho... ¿Qué hacés con 80.000 millones de pesos? Que levantó la manito acá abajo. Pero ese muchacho fue el de la 125. Era ministro. Entonces, vos mirás todo este tipo de cosas. El común denominador de las personas. Ese que se levanta y va y abre su estación de servicio, el que abre la gomería, la zapatería, el que tiene su industria, su empresa, que lo embargó la AFIP y ve todo esto. Hay una desazón en la sociedad. Luis, nadie le habla a la gente. Nadie le habla a los jóvenes. Nadie le habla a los universitarios. Che, ¿qué podemos hacer? Hay un programa habitacional. ¿Sabés cuántos años hace que no se hace un plan habitacional para la policía en la provincia de Santa Fe? Para la policía. 34 años. La última vez se hizo hace 34 años. Ni me acuerdo quién era el gobernador. Andan haciendo dedo hoy a la mañana. Yo salía andan haciendo dedo en la autopista. Sí, sí, sí. Van de arriba para el norte. ¿Qué posibilidades tenés vos que si tu viejo no te compra un departamento, hoy por hoy, de comprarte un departamento? Cero. Bueno, listo. Yo a los 21 años me había comprado un auto. Me acuerdo, porque yo, modelo 79, palanca al volante, era un trueno negro. Lo lustraba todos los días. ¿504? 504. Tenía 20 años. ¿Se podía en aquella época? Pero no es solo ya comprar. No es solo comprar una casa. No compré mi casa. Ya el problema es alquilar incluso hoy. Bueno. Lo veo en mi ciudad, lo que le cuesta a la gente poder alquilar porque ha crecido tanto nuestra ciudad que eso tiene pro y contras. El pro que es muy bueno por las inversiones que están viniendo y están llegando. Y las contras que el nativo, la persona, el trabajador, se le hace muy difícil en nuestra ciudad. Por eso necesitamos un plan habitacional que lo estoy trabajando en este momento porque lo quiero llevar adelante. Un plan habitacional para Funes y Zona. Para personas que viven en nuestra ciudad hace 15 años. Es mi sueño. Yo tengo tierras importantes donde seguramente van a tener todos los servicios. Son unos 130, 140 lotes de 310 metros cada uno. Y me gustaría tener la posibilidad de sortearlo. Antes de irme de intendente quiero hacer eso. Municipal. Municipal, municipal. Sí, porque a nivel provincial, a nivel nacional no hay nada. Nosotros los intendentes somos ABL. No yo, todos. Alumbrado, barrido y limpieza. Damos salud, 4 dispensarios propios por el Estado municipal. Prevención de inseguridad. Creamos un sistema de transporte nuestro. Suben entre 12.000 y 14.000 personas. Y tenemos un jardín de infantes de educación con 500 niños entre 4 y 5 años. Todo eso se da en Funes con los mismos fondos. A todo esto, el Estado provincial, saben que tenemos problemas con IAPOS. Hace mucho tiempo. ¿A dónde va esa gente? A los dispensarios. Tenemos problemas con PAMI. Porque en los pueblos no hay servicio directamente. Sí, en las grandes urbes seguramente puede haberlo. En los pueblos no hay. ¿A dónde van los 40, 45 personas a la tercera edad a hacerse los estudios primarios? Al dispensario. Y vos arrancás con 40 personas a las 8 de la mañana. Todo así es. Pero bueno, yo creo que tenés cosas de estas características, tenés cosas buenas. Ser el intendente de tu ciudad, cuando vos sos una buena persona y laburás, es alucinante. Yo recorro permanentemente mi ciudad, ando todo el día caminando por la calle. No tengo custodia. Tengo un acercamiento social. Soy simplemente un vecino que ocupa el cargo de intendente. Ayer cumplimos 149 años como ciudad. Así que empezaron a transitar los 150. A partir de hoy ya empezamos camino en los 150. La fiesta, el momento, ayer fue un momento, la verdad, muy grato porque dimos reconocimiento a más de 20 vecinos y a la gente le gusta eso. Se siente, porque en la vida también, a un presidente de un club, a los bomberos, que hacen un trabajo enorme. Y casualmente ayer me llamó el presidente de los bomberos y cada vez que va a ceremonial nunca los nombra. Así que me tengo que recordar, quiero decirle que a fuerzas vivas de la ciudad, personas históricas, que han escrito algún libro, que han hecho trabajo en la cultura. Y bueno. 149 años de historia es una ciudad. Y las ciudades comenzaban en los parajes, en las estaciones de trenes. Después se hacía la iglesia, la comisaría y la plaza. En toda la provincia de Santa Fe, Buenos Aires, eran prácticamente en aquellos años, 150 años atrás. Hoy las ciudades modernas se hacen alrededor de los aeropuertos. Pero bueno. Acá te mando un saludo Oscar Sechi, exdirector de Vialidad. Sí, mi amigo. Tormenta. Tormenta. Un fenómeno, Rolly, gran intendente, ha cambiado Funes. Sí, es un amigo que yo quiero mucho, respeto mucho, es una gran persona. Qué maravilla, ¿eh? Sí. La verdad que sí. Bueno, contame, ¿vamos con algo? ¿Quiere preguntarte algo? Yo le iba a preguntar más de las cuestiones políticas, cómo estaba viviendo. Bueno, algo adelantó de cómo es la relación con el actual gobierno de la provincia. Pero también preguntarte qué está pasando con el espacio político del cual vos formás parte, con el peronismo. Hace algunos meses atrás alcanzó la unidad, hay un nuevo presidente. ¿Qué está pasando en el peronismo hoy por hoy? ¿Tiene oposición la provincia, el gobierno de la provincia hoy por hoy? Con el gobierno provincial he intentado durante todo este tiempo tender puentes porque es realmente una necesidad que tenemos. Pero también tiene que ser de un lado y del otro. El gobernador nunca visitó mi ciudad. El senador que está a cargo del Ministerio de Infraestructura fue una vez y no me llamó. ¿Cómo se llama el ministro? Enrico. El senador. Ese. Enrico. Ese Enrico. No, no, el senador del Departamento Rosario. No. Seizas es el senador del Departamento Rosario y Enrico es el ex senador de... No, no, es senador a cargo del Ministerio. ¿Está? Ah, claro. Claro, porque está con licencia. Está bueno eso, contalo así. Senador a cargo del Ministerio. Bueno, fue en una oportunidad y a recorrer una obra y no me llamó, pero seguramente habrá tenido cosas importantes que hacer. Pero esas son las cosas que no hay que hacer más en la política. Yo puedo pensar muy diferente a ellos porque no comparto nada con ellos, esa es la realidad. Esta gente que gobierna la provincia de Santa Fe, ustedes no lo vivieron, no lo padecieron. Pero la mayoría de ellos son los que gobernaron 30 años a Rosario. Estos son los que nos decían a nosotros que nos estaban haciendo la Barcelona Argentina en el año 2007. Y andaban con el Parc Workpoint y la Blackberry y andá, recorrer la Rosario, andá, mirála. Son los que me decían a mí que mi ciudad tenía que ser una ciudad dormitorio y yo no comparto nada. Yo soy un hombre de la productividad, del trabajo, del ingenio, del esfuerzo. Yo no soy Estado, que el Estado soluciona todo. El Estado no soluciona nada. El Estado es un ente burocrático que lo único que hace es parar el desarrollo de los pueblos. Vos tenés que tenerlo porque tenés que controlar, tenés que dar los servicios básicos, educación, salud, seguridad. Pero te tenés que dedicar a eso. Los argentinos, lo dije anteriormente, no merecemos vivir como estamos viviendo. Hace 20 años que estamos en estas condiciones. No es ahora. Y la verdad... Perdón, Rory, 20 años han pasado un montón de colores políticos. Todos, pero sí, 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 sí. Ni hablemos del anterior, ¿no es cierto? Porque todos sabemos lo que ha sucedido. La verdad que... Yo lo voté a Alberto Fernández. Y ahora lo veo sentado en la oficina del presidente de la nación, tomando cerveza. La verdad... ¿Qué querés que te diga? A ver, si te lo cuentan, no lo creés. Es imposible que un presidente de la nación... En su oficina... En el salón presidencial. En el sillón de Rivadavia, siente a una persona tomando cerveza y filmándola. No es cierto, ¿no es cierto? No es cierto. Entonces, vos decís... Claro, la gente estaba encerrada. Ellos estaban de fiesta. Nos enteramos todos ahora de todo eso. Porque si no se veían todas estas imágenes, ¿cómo nos íbamos a imaginar? Y eso le duele a todos. A todos. A todos nos duele. Porque los que tenemos la posibilidad de estar en estos lugares tan importantes, estos cargos tan importantes, lo más lindo es que la gente te recuerde con cariño. Porque pasan. Son sillones prestados. Yo tengo fecha de vencimiento. El 10 de diciembre del año 2027. Esa es la realidad. En todo esto tenemos que hacer lo mejor. El gobernador, quien les habla, el presidente... Pero hay un par de cosas que quiero marcar. Hay dos casos. ¿Vos perteneces al Partido Justicialista? ¿O cómo nos decimos? No, no. ¿Cómo te ponemos? Si yo pertenezco al Partido Justicialista... ¿Qué lugar ocupás? ¿Tu mirada es...? Peronista. Peronista. Y desarrollista, de Frondizi. Si vos me decís, ¿a quién me gustaría parecerme a mí? Es decir, a mí me gustaría tener la mitad, pero en la mitad de Frondizi. Pero, ¿y estás dentro, sos un aspirador de justicia? No, no, pero imposible, amigo. ¿Cómo va a andar con...? Yo no puedo compartir nada. Por eso te pregunto, ¿marcás la oposición total con el actual gobierno? No, 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 ellos están dentro del Partido Justicialista. Con los justicialistas. Claro, claro. Por eso, marcó la oposición con el actual gobierno de Unido para Cambiar Santa Fe, pero tampoco estás, digo, en lo que es la... No, 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 no. No me interesa por... No comparto nada con el gobierno provincial y tampoco con las autoridades actuales del Partido Justicialista y con esa mesa de conducción, porque son los mismos que fracasaron, los que nos llevaron al fracaso. Muchos de esos fueron funcionarios de Alberto Fernández. ¿Con nadie de todos esos? No, no, con nadie. No quiero dar nombres, pero por su momento lo voy a dar, ¿eh? Porque yo estoy convencido que... Vos te podés equivocar al votar a un concejal, a un intendente, a un diputado, pero a los cuatro años tenés revancha. Es decir, hizo bien las cosas para mí, lo vuelvo a votar. Hizo mal las cosas. Pero la madre de todas las batallas es la reforma constitucional. Todo lo otro no existe. Quien sea el gobernador, quien sea diputado el año que viene, concejal o algunas intendencias que hay. Todo eso es cuento, es mentira. Acá la madre de la votar ya es la reforma constitucional que esta gente quiere estar y llevar adelante. ¿Vos te imaginás dejarle tus próximos 60 años en mano de esta gente? ¿Qué opinás de eso, de ese intento de reforma? Es una locura. Me parece bien que se reforme, ¿eh? Que se reforme la constitución. Pero hay millones de puntos que hay que reformar. ¿Vos la dejarías en mano de esta gente que gobernó 30 años de Rosario? Porque yo te voy a dar los nombres, los apellidos de cada uno de todos esos que están ahora en la Cámara de Diputados. Va a ser muy difícil. Esa es una noticia que vamos a dar. ¿Hacia dónde va? Sí, claro, ¿no? Bueno, quería marcar que hay, en tu caso, dentro del peronismo, dentro de lo que vos querés plantear, como, ¿te acuerdas que era el MIT, Movimiento de Interacción y Desarrollo? Y por otro lado, porque quiero ser amplio, un chico de Venado Tuerto, Leonardo Leo Chiarella, que tiene, está, no digo en la antipoda, sino que son de dos partidos distintos. Sin embargo, los dos ganaron la reelección con un altísimo nivel de porcentaje. Ahora vamos a dar una conferencia juntos, creo, la semana que viene, en Rosario. ¿Juntos? Sí, sí, juntos. Bueno, eso se habla, eso es política. Pero no tiene nada que ver que seamos de partido diferente o pensamiento diferente. ¿Qué tiene que ver? Y ahora te vas a Reconquista, aquí está el norte, ¿no es cierto? Estoy pasando por aquí porque me voy a Reconquista, porque el doctor Vallejos... Claro, te reunís también con el intendente, que sí está dentro del justicialismo, por ejemplo. Es un amigo, pero también me he juntado con el de San Justo. El viernes pasado cené con el de Villa Gobernador Galvez, que es gran cocinero. Tenemos amistad. ¿Qué tiene que ver que estemos en partido diferente? La realidad es que queremos lo mejor para nuestros ciudadanos. Y Chiarella ha hecho una muy buena gestión. Pero ambos, vos y Chiarella, los dos, no es que sacaron el 50%. No, metieron el 75-80% en la reelección. Y debe ser por algo, ¿no? Hablamos algo muy bueno, debemos haber hecho. ¿Y Chiarella es de la Unión Cívica Radical? Sí, de la Unión Cívica Radical. Bueno, y vos del otro lado, prácticamente. Mirá, yo no sé si Chiarella es de la Unión Cívica Radical, y yo soy peronista, pero la verdad que yo soy del sentido común. Esto es un vaso. Y por más que vos le busqués la vuelta, va a ser un vaso. Y vivimos hace 15 años que el vaso lo metían abajo del escritorio. Todo lo que está sucediendo y lo que está pasando en este momento, las internas que vos estás escuchando, las problemáticas. Vos agarrá un medio de comunicación ahora. Todos los problemas de las internas, del gobierno, de la interna. Sí, a mí me preocupa que no se hable del tema universitario. Ayer contábamos, Luis, en un informe que los salarios docentes perdieron casi el 55% del poder adquisitivo desde diciembre hasta esta parte. Y acá en Santa Fe estamos transitando, después de tres días de paro la semana pasada, dos días más. Pero además, otra cosa, se fueron de la autopista. Nosotros ya tuvimos dos accidentes. Uno en cadena hace un mes y medio y el sábado dos vuelco. No hay más empresa que da el servicio de emergencia y tampoco de desmalezamiento. Lo tenemos que hacer los pueblos, los intendentes. Nosotros no tenemos las herramientas para dar ese servicio. Entonces, no es solamente los universitarios. También son las obras sociales. Son los despidos. La gente sin trabajo. ¿Qué me van a decir a mí ahora? Y por algo debe ser. Pero vos tenés que ir balanceando un poquito la... Porque si no, estos tremendos ajustes y tanta gente sin trabajo, después te va a costar mucho volverlo a levantar. Yo no te digo que no había que tomar decisión y determinación en las características que está tomando el gobierno. Sí, es verdad. Era un país donde se fabricaba plata para regalarle a la gente. Era imposible. En vez de enseñarle a trabajar un oficio, la maquinita y la inflación. Y unos pocos lo pagaban. Yo lo he dicho en su momento, que estaba muy mal. Pero también esto. Me parece que hay que dar un pequeño vuelco. Hay que tener una mirada. Tenemos un problema con el campo. Se perdieron 1.700 millones de dólares porque bajó el 25% de la soja. ¿Y qué pasa con el gringo del campo? ¿Te va a vender la soja o la va a dejar en los hilos bolsa? Hasta que no haya una devaluación. Entonces esos son los temas que tenemos que abordar. Porque al principio cuando llegaron decían que le iban a dar 20.000 millones de dólares. Ahora andan viendo a ver si los árabes le dan algunos pesos para poder llenar las arcas del Banco Central. Estamos en un momento muy difícil de liquidez y también una situación económica muy desfavorable para la Argentina porque está acá siendo lo más importante que es la materia prima que nosotros tenemos. Recién hablaste de la reforma constitucional. Es casi un hecho que se va a terminar aprobando la intención de reformar, por lo cual el año que viene habría elecciones que irían pegadas con las elecciones locales. Te hago una pregunta. ¿Los intendentes pueden ser candidatos, no es cierto? Los intendentes sí, creo que sí. La verdad que todavía no me puse a verlo, capaz que no podemos serlo. ¿Te interesaría participar de esa discusión? Sí, claro. ¿Cómo no voy a participar? Pero como convencional. Tengo la suerte yo de poder estar dentro de los 60 años. Esta es una constitución del año 1962. ¿Pasaron cuántos del 62 de nuestros días? Sí, es la constitución más vieja de toda la Argentina. ¿Te imaginás tener justo la oportunidad de poder establecer y representar a los jóvenes, a los profesionales, a los industriales, a los empresarios? ¿Te imaginás que te pueden llegar a hacer cualquier cosa? ¿Quiere decir que te vas a presentar? Sí, totalmente. Yo quiero ser parte de un proyecto que enaltezca a la provincia de Santa Fe. Y no sé si la voy a encabezar yo. No me interesa. Sí quiero ser parte de un proyecto. Discutirlo. Discutirlo, lógicamente. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes? ¿Qué vamos a hacer con la tecnología? ¿Qué va a pasar con la reelección? No importa. También, también. El gobernador tiene que ser reelecto. Sí, en este caso digo. ¿Pero cómo no va a ser reelecto? Yo puedo ser intendente ocho periodos de intendente. ¿Estarías de acuerdo con que Puyaro pueda ser reelecto? Pero totalmente. Que Puyaro sea reelecto. A pesar de que no tenés... Hay diferencias con... Pero es lógico, es imposible. Nosotros somos una provincia, a diferencia de Córdoba. ¿Por qué hay tantas obras de infraestructura en Córdoba o Mendoza? En Córdoba digo. Porque hace 25 años que tienen el mismo signo político. El gobernador si quiere hacer un gasoducto, un acueducto o una autopista, en cuatro años no lo puede hacer. Pero ya lo que sea, igual le vamos a ganar después las elecciones. Bueno, el justicialismo, por ejemplo, el espacio de Amalia Granata, digo, estoy nombrando bloques de la Cámara de Diputados, están en contra de eso. Por eso me parece que es una novedad en ese sentido lo que está diciendo. Amalia Granata, disculpame porque viste que ando medio congestionado, resfriado. Me levanté a la cama hace un rato. ¿Cómo decías? No, no, no. Hablaba que hay otros bloques dentro de la Cámara de Diputados que no están de acuerdo con esa situación de que Puyaro pueda... Sí están de acuerdo con la reelección, pero no de que Puyaro pueda... La realidad es que él fue electo gobernador con la Constitución actual. No le correspondería. Si vamos al sentido común y a la legalidad, no le correspondería. Pero, a ver, con esa situación siguen pasando los tiempos y no se hacen las reformas coyunturales que se necesitan en la provincia de Santa Fe, que son mucho más profundas, que si un tipo es ocho años... Pero la verdad es que tiene que ser para todos. Una persona puede ser ocho años concejal, ocho años intendente, ocho años diputado, ocho años senador, ocho años gobernador. No más. Todos. Y no vas a hacer cosas que empiecen a contar desde ahora. Yo cumplo ocho años de intendente. Yo no me puedo presentar más de intendente. Y los senadores que son senadores, y ya se llevan ocho años, a la casa. Y los diputados también. Y después los jefes comunales tienen que tener cuatro años. No sé si vos me entendés. No es solamente el gobernador. Todos los que estuvimos ocho años, o nos vamos para arriba, a un cargo más importante, o a casita a trabajar. Porque no vas a hacer cosas que se armen todo este vericueto que quieren hacer ellos entre todos, que se van a sentar y van a ordenar y van a acomodarse entre todos ellos, de todos los partidos políticos. Eso es la batalla que te estoy diciendo que hay que dar. Ocho años para cada uno, concejal ocho años, puede estar cuatro y cuatro, o cuatro y intermitente, o intendente de ocho años, y después puede ser diputado, puede ser senador, alguna otra cosa gobernadora. Bueno, qué charlita. Pero, ¿no te parece a vos realmente que tendría que ser así? ¿Vos podés tener una persona senador 20 años? ¿Un intendente 20 años? ¿Qué cambio generacional podés llevar adelante en tu ciudad? Si yo porque soy el tipo que más votos tiene y es imposible ganarme a mí, yo me sigo presentando de intendente. ¿Vos crees que eso se puede cambiar? ¿Es posible lograrlo ese cambio? Para eso hay que ganar las elecciones para constituyentes. Porque en su momento, si llevará adelante una plataforma que corresponde y cada uno tendrá la suya. Yo estoy convencido que el espacio que yo quiero ocupar, el lugar que me toque, puede ser de uno, de diez, o de sesenta y uno, creo que son. Sesenta y nueve. La misma cantidad que tiene la legislatura. Bueno, sesenta y nueve. Todavía no está claro cómo va a ser la elección. Si va a ser cincuenta para todo el distrito de la provincia y después uno por cada departamento, o va a ser sesenta y nueve completo. Eso también tiene que decirlo. La forma que le guste, la forma que le encuentren, seguramente ahí estaremos participando, porque estoy convencido de que eso es fundamental para los próximos cincuenta o sesenta años en la provincia de Santa Fe. Después, las otras cosas son minúsculas, porque la gente elige según la responsabilidad que vos tuviste. Ya llevamos casi cuarenta y dos minutos de charla. Cuarenta y dos minutos antes de ese término. No, no, pero quiero una última. Has tenido una relación muy fuerte en este último tiempo con Yajora. Ah, sí. Y con el intendente, inclusive, de la ciudad de Córdoba. ¿Qué te dejó esa relación o qué te está dejando esa relación? Aprendo. Aprendo un tipo que fue dos veces intendente, fue de San Francisco, fue intendente de Córdoba y ahora gobernador de la provincia. Tienen una fuerza, Luis. Tienen un músculo. Lo que van para adelante es una cosa increíble. El otro día se hizo un encuentro en Rosario donde el tipo invitó con el gobernador de Santa Fe, el gobernador de Entre Ríos, invitó a todos los empresarios que vayan a invertir en su provincia y que él le iba a mejorar los índices económicos. Una cosa increíble. Tenés el Banco de Córdoba que le da créditos a los empresarios, créditos a los municipios, donde le daban 300, 400 millones de pesos y el día que yo fui salían 26 intendentes del otro espacio político. Él se junta con todos. Tienen una mirada más allá. No es obtusa como es acá. Yo me siento mal por no haber podido tener una relación y haber conversado y en la buena palabra el gobernador de la provincia, ¿cómo no lo voy a respetar? A ver, quiero charlar con vos. Necesitamos dialogar. Pero nunca te sentaste, nunca pudiste. Nunca, yo nunca. Y ya llora, hace eso al revés. Pero sí. Se junta con todos. Con todo el mundo se junta. Y por eso, como decimos, no entendemos cómo llegamos a Córdoba de un año para otro. Y por ejemplo, bueno, acá tenemos una ruta 1, es la de la costa, que todavía no se inauguró. Y se empezó del 2007. Estamos en el 2024. Y en Córdoba, resulta que vas por la sierra y decís, pero ¿cómo hicieron este puente acá? Cortan las montañas para hacer una autopista. ¿Cómo hicieron 3 calzadas en lugar de una o dos? Y esto no es que 7 años, es de un año para otro. 30 años o más hace que nosotros estamos esperando el agua potable en Funes. Estamos 7 kilómetros de la ciudad de Rosario. Solamente el 21%. En la época de Bonfatti y Gobernador, venían los fondos chinos, que después los chinos se llevaron, se le habían llevado la plata, licitaron el acueducto Gran Rosario y Ramal Funes. Los incas, en el año 1206, hicieron más chupichos con agua potable. Los romanos, actualmente, el sistema de acueductos está vertiendo a muchas ciudades y muchos países de Europa. Y nosotros todavía no podemos tener un caño abajo de la tierra que nos provea a nosotros y a varias localidades de agua potable. Agua potable, cloacas, gas, gas, tecnología, porque hoy en día tecnología, son fundamentales para desarrollarse. Si vos me decís, en los últimos 10, 12 años, nombrame una obra de infraestructura en la provincia de Santa Fe que vos recuerdes. Terminada. Que vos recuerdes. No tenés. No hay. Acá estoy leyendo una noticia. Podemos ponerla en... Bueno, primero hay un montón de mensajes que te los voy a dar para que después los veas. Esto es de... ¿De ahora lo de la parte telefónica? ¿Sí? Dice, por orden de... Yo titulo lo que ahora podemos poner. Por orden de Santa Croce, el concejal oficialista retiró el proyecto de antenas telefónicas. Dice, al pedido del intendente el oficialista Martín Consiglio, ¿está bien dicho? Sí. Decidió dar marcha atrás y retirar el proyecto de ordenanza que proponía la instalación de nuevas antenas. El proyecto tenía como objetivo mejorar la señal de telefonía móvil, pero no fue bien recibido por algunos vecinos que expresaron su preocupación por posibles impactos en la salud y medio ambiente. Ante esta situación, Santa Croce no dudó en actuar y pidió a Consiglio que frenara la propuesta antes de que llegara al recinto. ¿Te jugaste contra? El 50% de la ciudadanía te está pidiendo tener conectividad. La única forma que tenés conectividad es con antenas que yo conozca. Viene una propuesta de una empresa muy importante y dice, mirá, para que toda la ciudad tenga conectividad hay que poner siete antenas en diferentes lugares. Son lugares públicos. Presento el proyecto creyendo que íbamos a hacer un gran bien para que toda la sociedad pueda tener conectividad de lo que estamos hablando recién empezaron a decir que, bueno, esos son los vaivenes que tiene que tener un dirigente. Cuando cree que la sociedad no está conforme con un acto que uno lleva adelante, qué mejor que volverlo atrás. Esa es la realidad. Entonces, lo llamé al concejal y le dije, retíralo. eso sí, ahora no van a tener conectividad. Ah, bueno, y lógico. Bueno, pero no van a tener enfermedades tampoco y bueno, también. Por eso mismo. Pero yo no creo que en todo el mundo, no soy médico, la verdad que hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que ese tipo de antenas no son como las de antes. Pero bueno, entiendo las dificultades y el miedo de los vecinos. Antes de esa situación iban en plazas públicas. Decidimos con el secretario de gobierno frenar este proyecto hasta que la gente lo decida. Y que se charle y se discuta. Totalmente. Bien, acá tengo algunos mensajes para cerrar. Si no, va a ser las 4 de la tarde. No, no, no. Dice, bueno, el 605, que grande el señor intendente Funes, necesitamos gente así. En Nación, una gran nota, soy Alcides Díaz. Esto lo estamos poniendo, si podemos ir yendo uno por uno, elegimos 4 apenas, o 3 o 4 de los que tenemos. Buen día, coincido totalmente como habla el intendente, ojalá muchos sepan que el sillón que ocupan es provisorio y hagan obras, obras, sobre todo lo de vivienda para la policía y trabajador en salud. Oscar de Santo Tomé. Ahí está, lo estamos agrandando para que se pueda ver. Lo estamos poniendo justamente, acá, ya lo podés ver, Funes es el código postal totalmente, ahí me perdí, el código postal que más creció a nivel nacional en los últimos años, los empresarios lo saben y buscan invertir lo que claramente genera crecimiento. hoy se están construyendo 7 barrios privados al mismo tiempo, eso es dinero y trabajo para todos los funenses. ¿Está bien dicho, gentilicio? Sí. ¿Es funenses? Sería óptimo copiar esto en Santo Tomé. Bueno, ¿qué otro más tenemos abajo? Hermosa ciudad de Santo Tomé. Qué placer. Sí, totalmente de acuerdo con el intendente en esto, dice, si hubiera gente así con ese realismo. Qué placer escuchar a una persona que ejerce el rol de intendente. mándenme alguno malo porque si no... No, es que bueno, no tengo... La verdad que yo trato siempre de hacer lo mismo. Y bueno, van llegando estos. Por gente como vos, sigo creyendo en el peronismo, dicen. Bueno, sí, pero no en estos. Bueno, jugoso el diálogo, tiró un par de títulos, siempre lo hacen. Ya llegará a su tiempo para poder discutir todo ese tipo de cosas. La próxima nos dice con quién va con qué espacio va a ir a las elecciones. quiero estar dentro de un espacio político, en un proyecto político que enaltezca la provincia de Santa Fe. Pero se está gestando eso. Tu nombre es... Agustín. Agustín. De cada 10 chicos, 7 son pobres. No podemos seguir viviendo así. Sí, ayer decíamos de cada... No te trae... No te... Mirá, yo voy siempre a Rosario, prácticamente todos los días, por Jorge Niuberi. Porque es más rápido. Acá vemos que... Yo se lo paso a palabras. Jorge Niuberi es la recta donde desemboca saliendo de Circunvalación. Acá estoy. Circunvalación al aeropuerto Isla Malvinas. Hay un pequeño vivoreo, pero es la que pasa en forma recta. Que se amplió a tres carriles en un lugar y de vuelta y después se volvió a achicar a una sola calzada de ahí de vuelta. ¿Está bien dicho? Sí, así es. Lo que pasa es que por ahí hay gente que vos hablás... Es como si yo me pongo a hablar allá en Funes, voy por el puente carretero. Te lo trato de decir... No, vos, yo te puedo hablar acá de Santa Fe también. Pero la gente va a decir Jorge Niuberi... No, yo traté de ayudarte. Sí, Jorge Niuberi cruza la circunvalación es la que va a la autopista que va al aeropuerto. Bueno, ahí hay un asentamiento irregular justo pasa por arriba, pasamos por un puente que está el ferrocarril. Y yo todos los días veo todo ese asentamiento y veo todas esas casas de chapa y las nenitas chiquitas de cuatro o cinco años caminando entre el barrio los días de calor. Y la verdad que a mí en lo personal yo no vengo de una familia de muchos recursos económicos. Y... A veces uno recuerda ciertas cosas de su infancia y su niñez y hoy que tengo la posibilidad de estar acá donde estoy a mí me produce mucho dolor que haya tantos niños porque los niños no tienen ninguna posibilidad realmente de poder solucionar su problema por motu propio y que en un país donde tenemos tanto, 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 pero tanto que siete niños sean pobres eso realmente tendríamos que solucionarlo de forma inmediata porque con muy poco lo solucionaríamos. Lo último, ya que querías algo en contra, dice que pena que soy aperonista que no lo escuchan sus colegas políticos porque le cortan la carrera y el 285 dice buenos días que no se olvide el intendente que ellos gobernaron el país por 30 años y lo único que hicieron fue robar y devastar. Es lo que acabo de decir pero no todos somos iguales. La mayoría de los intendentes somos de cualquier partido político la verdad que siempre estamos al lado de la gente y hemos hecho muy bien las cosas. La mayoría de los intendentes en todo el país. Bueno, sí. Digo, pregúntale quién fabricó tantos niños pobres. Bueno, lo acabas de decir algo. Luis, en el año 83 cuando sumió Alfonsín había 7% pobres y hoy estamos en el 65. Gracias por tu tiempo. Ha sido una larga pero muy interesante charla, Agustín. ¿Una reflexión de esto? No, no. Me pareció interesante también y pintó un poco cómo está el panorama hoy y por hoy dentro del mapa político digamos y mostró un poco la situación que está pasando el peronismo la relación que tiene parte de la oposición también con el gobierno de Pujaro así que bueno veremos cómo continúa toda esta situación. Yo creo que la gente vota a personas no vota más partidos políticos los partidos políticos están vacíos de contenido en un futuro no muy lejano las propuestas son muy diferentes a los tiempos que hemos vivido así que no tengo palabras de agradecimiento como siempre sigo para verlo a Henry Vallejo que vamos a tener una actividad desde esta tarde cita hasta mañana todo el día bastante interesante va a haber 5 o 6 embajadores donde vamos a una ronda de negocios yo estoy llevando empresarios a Reconquista y después intentar copiar lo mismo y llevarlo para antes de fin de año solo en mi ciudad así que allá vamos es lo que contaba hoy la ronda de negocios en Reconquista que es una cuestión histórica muy bueno muy bueno todo lo que se va a vivir entre hoy y mañana es un esfuerzo muy grande está llevando adelante a Henry y la verdad que tiene una potencia y una fuerza y una fortaleza muy importante también así que ya estaremos acompañándolo y aprendiendo y ya tenemos reuniones con diferentes embajadores Foro Internacional de Negocios del Litoral jueves 23 22 Intendente Madreo Vallejos abre presentación de la Embajada de Pakistán presentación de la Embajada de Indonesia eso lo va a hacer mañana mirá como tiene la mirada puesta en nosotros casi 3.000 millones de habitantes vos te imaginás que cualquier negocio que hagan los empresarios con eso por más chiquito que sea vos te imaginás lo que significa vos no te olvidés que nosotros producimos el 19% en la provincia de Santa Fe de lo que se exporta en la República Argentina y hacia allá va el Roli a ver si agarramos algún embajador de este nos dé unos pesos cerramos acá hacemos una pequeña pausa vamos al momento giga red y después pegadito vendrá el momento de noticias giga red aquí en la mañana de aire en la provincia de Santa Fe de la provincia de Santa Fe